Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia El programa que te acerca a la vida de nuestra comunidad diosesana Contada por sus propios protagonistas En la siguiente media hora haremos un recorrido por las distintas pastorales, movimientos, asociaciones Que hacen a la vida de nuestra comunidad Quedate con nosotros, acompáñanos Música La casa de encuentro Emaús que cita en carretera La Cruz de nuestra ciudad de Concordia En este tiempo está albergando a cuatro familias que sufrieron un accidente, un incendio Dialogamos con el padre Daniel Petelín Él nos cuenta el trabajo que están realizando con estas familias damnificadas Estamos aquí en la casa de encuentro Emaús En estos días estamos alojando las cuatro familias Que han sido afectadas por el incendio de sus casillas aquí en carretera La Cruz Y desde Cáritas Juvenil, desde Cáritas que se ocupa especialmente de las situaciones de emergencia Estamos asistiendo todos los días con la parte de la alimentación Es decir, vienen distintos grupos de la parroquia Y van preparando la comida para que puedan estar bien alimentados Todos los que están aquí alojados Es una situación dramática que han vivido estas familias Tres casillas se han quemado Cuatro familias han quedado sin nada Se quemó la casa, se quemaron los muebles Se quemó la ropa, se quemaron los documentos Todo, todo, absolutamente todo Desde la comunidad de Gruta de Lourdes Hemos ofrecido desde el primer momento La posibilidad de venir aquí para estar alojado por estos días en esta casa Y bueno, las familias están bien Por el momento tienen ropa Pero no tenemos más que eso Las familias necesitarían también muebles, sillas, camas, colchones, mesas, placares, lavarropa Digamos, todo lo que en una casa uno puede pensar Acá se les da comida y tienen ropa Están bien atendidos Con mucho cariño, con mucho amor Pero están esperando desde la municipalidad Que le acercen al menos tablas y chapas Para de nuevo hacer sus casillas Y ubicarse en este lugar Que sabemos que no es el mejor lugar Ni tampoco es un lugar habilitado En donde estaban instalados Pero bueno, es lo que tienen por el momento Así que deseamos que Si alguien puede ayudar a esta familia Bienvenido sea Grávida es un servicio Que se le presta a las mujeres embarazadas En situaciones de riesgo Funciona en nuestra diócesis, en nuestra ciudad En forma de talleres, charlas y distintas actividades Dialogamos con voluntarios que nos cuentan la tarea que realizan Grávida es un servicio gratuito Que está conformado por voluntarios Que nos dedicamos a acompañar a las embarazadas En situaciones de dificultades Bueno, hoy en día vemos muchas dificultades Embarazadas de distintas edades A veces adolescentes O no Pero que bueno, a veces no se sienten en condiciones De traer un hijo al mundo No se sienten en condiciones de criarlo Piensan muchas veces en el aborto Y en esto tratamos de acompañarlas Y ayudarlas en lo que esté a nuestro alcance Y formamos parte de un servicio de emergencia nacional Porque esto sucede en todo nuestro país Y estamos formando parte de Grávida Central Y de todo un servicio que presta Grávida En distintas ciudades y provincias Grávida tiene varias áreas Una de ellas es el área de atención Que justamente se trata de salir al encuentro De mujeres embarazadas Como decía Viviana Que se encuentran en dificultades O se plantean el aborto como una alternativa Y también tenemos el taller de prevención Yo por ahí me manejo más los talleres de prevención Que van dirigidos a chicos de escuela secundaria O grupos parroquiales también El objetivo es, bueno, generar un espacio No son charlas propiamente dichas Sino que son generar un espacio de intercambio Partiendo de la realidad del joven, del adolescente Y a partir de ahí, bueno Generar también una adhesión por parte del chico Una adhesión y un compromiso a la vida y al servicio Y bueno, ahí se les comenta, digamos También se los invita a ellos a ser Por decirlo de alguna manera Militantes por la vida En el sentido de hacernos llegar casos Por ejemplo, aunque sea en forma anónima De personas que estén en esa situación O sea, de mujeres embarazadas Que estén en riesgo de aborto o en riesgo social Talleres de acompañamiento a las embarazadas Se llaman Cuidando al bebé desde la panza En este momento no los estamos realizando Sino que tenemos un proyecto de iniciar en CONIN Con estos talleres Que bueno, trabaja un poco el cuidado De la mujer embarazada La relación con ella misma La relación con su bebé Son como, bueno Lo que uno podría decir Algo parecido a un curso preparto Que se hace durante el tiempo del embarazo Y en principio está destinado a las mamás Que son casos que nos llegan Pero este año, si Dios quiere Arrancaríamos con una primera experiencia Con las mamás embarazadas De un centro de CONIN Para el Día del Niño por Nacer Fuimos a la costanera Hicimos una volanteada Con folletos de este tipo u otros Y bueno, charlábamos con la gente Cuando nos daba pie Entregábamos un folleto Y también invitamos a rezar el Rosario por la Vida Que lo hicimos en una plazoleta Que está frente a la costanera Como finalización, digamos De esa actividad Te comento otra de las actividades Tiene que ver con nuestra espiritualidad Y estamos turnándonos Viniendonos como hoy Dos voluntarios por semana A rezar el Rosario por la Vida En la capilla del Hospital Masbernat Porque justamente en este lugar Sabemos que hay muchas situaciones Del tipo de las que atiende Grávida Que seguramente puede ser que no nos lleguen Pero bueno, desde la espiritualidad Y desde María Encomendarle esas vidas por nacer A nuestra madre Que es la patrona del servicio Y también comentarte que en este mes de octubre Durante todo el mes Estamos haciendo una campaña De padrinazgo espiritual Para todos los que Puedan comprometerse a rezar Durante nueve meses Por una mamá En situación De riesgo de aborto O en una situación difícil Por una mamá embarazada Los que deseen sumarse a esta campaña Lo pueden hacer a través de la página de Grávida Que es Gravida.org.ar El Padre Alberto Oliveira Hace un tiempo que está en la capilla del Cimarron Allí en la ciudad de Federal Dialogamos con él Nos cuenta su testimonio Experiencia De cómo llegó a la comunidad Y las tareas que está realizando Queridos hermanos Bueno, yo soy el Padre Alberto Oliveira Me ha conocido como Padre Tito Desde marzo Por gracia de Dios Atendiendo la comunidad Del Cimarron Parroquia San Isidro Labrador Que queda en el departamento de Federal Una comunidad rural Una comunidad De mucha gente Con sus tareas del campo Con sus familias Católicas Con un catolicismo muy ferviente De mucha presencia Es una comunidad muy pequeña, sí Pero la verdad que es una comunidad también Acogedora Es una comunidad Muy tranquilo En aquella comunidad Hay dos capillas principales Una que es San Isidro Labrador Que es la sede parroquial Que está en Colonia, San Isidro Y otra Que es la capilla Nuestra Señora del Rosario De Concrito Bernardi Son las dos comunidades principales En cuanto a la cantidad de personas Que participan Y en cuanto al poblado Luego Son todas capillas Que están más dispersas Zonas de estancias Zonas de De caminos también un poco Difíciles Pero También O sea Es una comunidad De mucho territorio Aunque de poca población Estamos trabajando Por gracia de Dios Con la catequesis Con grupos de adoradores Estamos trabajando Bueno En las propias Preparaciones Para cada festividad Entre ellos Entre ellos También las fiestas patronales La gente Es muy Muy festiva ¿No? Y realmente Se prepara con esmero Para cada celebración Y Es muy lindo Poder compartir con ellos ¿No? Este Desde ya Bueno Como dice el Papa Francisco ¿No? Me encomiendo Sus oraciones Y Que podamos seguir Este Creciendo En esa identidad De parroquia San Isidro Labrador Y Que podamos seguir Este Atendiendo Y acercando a Dios A tanta gente De estos pueblitos rurales Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Pastoral de la Salud En noviembre Celebra la jornada Del Día Nacional Del Enfermo Dialogamos con el Padre Rodolfo Rapuzzi Asesor de la Pastoral Diosesana Que nos cuenta Cómo se están preparando Para este encuentro Bien Como decía Iván El 12 de noviembre Domingo Si Celebramos Como Iglesia Nacional La jornada Nacional Del Día del Enfermo En esta ocasión Como Diosesis Si Nos estamos preparando La propuesta Este año Ha sido Desde el equipo Diosesano Y lo compartimos Con las parroquias En el encuentro Diosano Que hemos celebrado De Realzar De alguna manera Esta jornada Y que sea realmente También una fiesta Porque Cuando hablamos De la salud O de la enfermedad No parece que siempre Tenemos que tener El cuidado De introducir Esta palabra De lo festivo Y justamente El enfermo Siempre lo ha sido Pero hoy también Está llamado a ser Un fiel testigo Un misionero Si Porque estamos hablando De un enfermo De una persona viva No de un difunto Entonces La propuesta Es esta Para el domingo 12 de noviembre Nos vamos A convocar En la iglesia Catedral En la ciudad De Concordia A las 17 horas Para celebrar La eucaristía La eucaristía En acción De gracias Por nuestros enfermos En acción En acción de gracias También Por todos los equipos De agentes pastoral Que Semanalmente Quincenalmente De sus comunidades Visitan Tanto los enfermos En su domicilio Como muchas veces En los hogares De abuelos En los asilos Entonces Esta es la propuesta Invitamos Para el 12 de noviembre En la ciudad De Concordia En la iglesia Catedral A las 17 horas Misa de acción De gracias Y finalizada la misa Hemos conseguido Gracias a la generosidad También ¿No es cierto? Del centro cultural Que está ahí Vecino a la catedral ¿Sí? Que nos han prestado El salón Para Compartir Un momento celebrativo ¿No? Que sea realmente Un momento Una fiesta ¿No? Donde nos encontremos Y compartir Desde Un refresco Alguna tortita Alguna cosa Pero también Con algunos grupos Musicales Que nos van a acompañar Queremos celebrar Junto a nuestros hermanos enfermos A su familia Este día ¿No? Y la pastoral de la salud ¿Qué es? Es una pastoral Que apunta ¿No? La misión Cuando hablamos de pastoral También hablamos de su misión ¿No? Es decir Apunta a evangelizar Es decir A llevar La palabra El evangelio El reino de vida En el mundo De la enfermedad Y en el mundo De la salud Por eso trabajamos también Generalmente En los hospitales En los asilos Hogares Y con los enfermos A domicilio ¿No? Pero esta es la misión Pastoral de la salud ¿No? Apunta a evangelizar El mundo Del enfermo Y el mundo De la salud El padre El padre Marcelo Charles Menjión Es el responsable Del seminario De formación Para agentes De pastoral Dialogamos con él Y te lo compartimos Estamos finalizando ya En noviembre Este seminario De formación Para agentes De pastoral En este año Hemos tenido Dos instancias Una instancia Que están Ya en el tercer año Son miembros De distintas Comunidades parroquiales De la ciudad De Concordia De distintas pastorales De catequesis De cáritas De pastoral De la salud De comunicación Gente También Que tiene que ver Con la animación Pastoral De su comunidad De servidores Que van haciendo Una experiencia En una formación Básica Que tiene Fundamentalmente Cuatro módulos La persona En formación Todo su Su camino Personal Iluminado Por la Presencia De Jesús Que la encontramos Y la Experimentamos En la comunidad De iglesia Que tiene una razón De ser la evangelización Y también Se ha iniciado Un nuevo grupo En primer año También muy nutrido De varias comunidades Y algunos movimientos Y servicios De la Dios De Concordia Son encuentros Presenciales Una vez a la semana Los miércoles De 20 a 22 horas Lo hacemos fundamentalmente En seis meses Los tres primeros meses Abril, mayo, junio Hacemos un descanso En julio Y además Por razones Climáticas Y otras razones Pastorales Hemos evaluado Ese corte Y después Comenzamos En agosto Septiembre Y octubre Y los primeros días De noviembre Ya finalizamos También por todo Lo que implica El fin del año En la familia En el trabajo Y en la comunidad Parroquial Es una experiencia Hermosa Porque cada uno Profundiza Su vocación También Encuentra Herramientas Para Servir mejor En su comunidad Y se va Alabrando También una interrelación Entre los distintos Agentes pastorales De las comunidades Parroquiales De esta zona De Concordia La invitación Siempre es A poder Hacer esta experiencia Que como decimos Es básica Hay una primera Formación Que es propia De la comunidad Parroquial Y después Será una formación Específica Ya en la pastoral En el movimiento En el servicio Que quiera Profundizar En este camino De asumir la misión Que el Señor Nos encomienda Decíamos recién En otro de los Espacios Que nos Brindamos El querer Provocar Generar Suscitar Respuestas De la pastoral Vocación De la diócesis Tenemos estos Espacios mensuales Para jóvenes En dos módulos Si conociera El proyecto de vida Yo les salveré De este segundo Del cual estoy Compartiendo la misión Con un equipo De acompañar A nuestros jóvenes A hacer su Proyecto de vida Proyecto de vida Y la posibilidad De cualquiera Sea la vocación Él pueda responder Según el querer A Dios A lo que Él está llamando Decía Una vez al mes Los jóvenes Dedican todo un día Por la mañana A orar En un tiempo De oración De desierto De retiro espiritual En torno A un texto bíblico Que va generando En el corazón De los jóvenes Esta invitación Del Señor A seguirlo Y por la tarde Un tema específico Vocacional Que también Le da herramientas A ellos Para su Proyecto de vida Proyecto de vida Significa ir Marcando pautas En un proceso Con tiempo Y forma Concreta De algunos puntos De referencia De las diversas Dimensiones Que tienen que ver Con la vida Del discípulo Intelectual Humana Intelectual Doutrinal Apostólica Y que se va evaluando Mensualmente Con el joven Que participa En diversas partes De la diócesis De las distintas Zonas pastorales En el proyecto de vida Hay 12 jóvenes Este año Que van perseverando Y bueno Dios mediante En noviembre Estamos estimulando Este año De este espacio Han salido Vocaciones Eso Nos genera Mucha esperanza Cada vez que asumimos Cada año Este camino Junto a nuestros jóvenes Así que oren Por estos espacios De reflexión De compartir la vida Con nuestros jóvenes Que están en la búsqueda Y queriendo encontrar Una respuesta Que Dios los bendiga a todos Y de esta manera Llegamos al final De nuestro programa Gracias Por acompañarnos Queremos Dar las gracias A los canales Que ceden Su espacio Para nuestra Transmisión Canal 12 De aire Canal 2 Y 6 Videocable Concordia Canal 4 Mercurio De San Salvador Te dejamos Nuestras vías De comunicación Y no te olvides Que podes Seguirnos En nuestro canal De Youtube Fundación María de la Concordia Nos despedimos Pero te dejamos En compañía De la Santa Misa Quédate con nosotros Muchas gracias ¡Gracias!